Buenos días, bueno aquí amaneciendo con las novedades y solamente quería decirles que yo comparto totalmente el sentimiento y las palabras del video de Gabriel y a todos ustedes les deseo mucho amor y mucha felicidad y otra cosa Geraldine, yo respeto y entiendo tu versión de los hechos así como de corazón, espero que tú entiendas y respetes la mía una sincera disculpa si en algún momento algo de mis acciones se pudo haber mal interpretado o pensaste que había malas intenciones de mi parte yo nunca en la vida he actuado ni actuaré tratando de lastimar a alguien y mucho menos a una persona tan importante en la vida de Gabriel de todo corazón te deseo total felicidad y espero que incluso en algún momento de esta nueva etapa de nuestras vidas podamos convivir quiero que estés tranquila y que sepas que yo siempre respetaré tu historia y tu lugar busquemos la paz